Hoy vamos a ver en dónde dominguean los jarochos. Como en muchas ciudades del país, los veracruzanos también buscan salir de la mancha urbana y acercarse a la naturaleza. Llegamos a Rancho del Padre, municipio de Medellín de Bravo. Aquí una sombrilla de árboles de mango dieron vida a un comedor campestre. Don Víctor, junto a un ejército de cocineras desde hace 12 años, mantienen activa a esta comunidad. En la escasez de alimento, una crisis económica nos llevó a emprender esto. Piden mucho lo que es mondongo, la barbacoa, las picadas, las empanadas, la gandinga de borrego. Aquí es comida de rancho, con sabor a fogón. Le ponemos tortilla hecha a mano, sin manteca, con manteca. Se acompaña con el tamal de barajoa de res, o de pollo, o de borrego, o el mondongo. Pero además de las tortillas, no pueden faltar los frijoles de olla. Hay antojitos desde las picaditas, hasta las empanadas. Además hay un área donde se sirven las aguas frescas, y otra donde solo se dedican a hacer tortillas a mano. Pero hay un fogón especial para el mole. Aquí saludamos a Doña Polita. Oye Doña Polita, usted que es buena cocinera, ¿qué debe llevar un buen mole? Ah, muchas cosas. Si es un mole, de verdad, me lleva muchas cosas. Quería que le diga. A ver, platíquenos, muchas cosas. Sin decirnos su receta secreta, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué lleva un buen mole? A mí se me hace que la quiere. Ahí va. Pues lleva chile pasilla, mulato, chile ancho. Oiga, ¿de pollo o de guajolote qué sabe mejor? Ah, pues de guajolote. ¿Sí? Sí. ¿Más sabroso? Sí. ¿Por qué? ¿Qué saborcito le da? Ah, pues es un mejor sazón. ¿Mejor sazón? Sí. En otro punto del patio está la olla de tamales. Y vaya que es grande. ¿Cuál estás buscando, amigo? Los tamales de elote. Tamales de elote. ¿Cómo los diferencias o cómo los ubicas? Ah, porque vienen amarrados de diferente manera. Los tamales de... Los bollitos vienen amarrados así, a la mitad. Y los tamales de elote, como estos, vienen amarrados así, normal. Ah, muy bien. Ahí los diferencias, ¿no? Sí. Pero tienes que buscarle. Sí, ajá, porque los bollitos están hasta arriba. Oye, ¿y se llena esta olla? Sí, se llena bastante para la venta. Se vende bastante. Pero eso sí llena entonces esta bollita. Ajá. Este, está caliente. ¿Ya la encontraste? Sí. Miren, aquí están las barbacoas de res. La barbacoa que es el platillo fuerte de aquí del negocio. En la región de Medellín y Jamapa, uno de los platillos más comunes es el tamal de barbacoa de res. Le caben trescientas piezas. ¿Trescientos tamales? Sí. Johan, y pásame un plato. ¿Trescientas piezas le cabe a una olla de esta? ¡Maldito! La barbacoa de rancho, muchos le nombran misiote también. Ajá. Y esta es la... Otamal de barbacoa. Miren, aquí está la barbacoa. Desprendiéndose el huesito, bien cocidita. Hombre, se ve tremendo. Don Víctor nunca imaginó que debajo de estos grandes árboles con más de 50 años de antigüedad, se construyera uno de los comedores campestres más grandes de esta zona. Guadalajara extra Jagadó com hablando de diferentes árboles con más de 1.2 Gracias.